Yo sé que a mí me demuestras disgusto ¡Que se escuche el grito! Yo sé que a mí me demuestras disgusto Y lo que se escuche el grito de la vida Yo sé que a mí me demuestras disgusto Yo sé que a mí me demuestras disgusto Yo sé que a mí me demuestra disgusto Subtitulado por Jnkoil Y para vosotras en el planeta Y para ti daros en el mundo Y para vosotras en el mundo Y para vosotras en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!